La expectativa, este sábado y domingo 15 y 16 de julio es la fiesta provincial del Locro. Bueno, venimos a la Casa de Gobierno, al Salón Verde, a invitar a todos los correntinos a que nos visiten, a que nos acompañen en esta fiesta provincial, que para nosotros los cruzucateños es muy importante porque convoca a muchos, sobre todo de la zona sur de la provincia, donde se concursa esta comida típica nuestra, que es el Locro. Por supuesto, el día sábado arranca toda la actividad, con la instalación de los stands, de los emprendedores, artesanos, y a la noche tenemos una peña, donde va a estar mezclado lo tropical y también lo chamamesero, que para nosotros es muy tradicional. Al otro día, el día domingo, que ya está instalado todo el folclore, digamos, de lo tradicional, de la cocina del Locro, donde los stands, cocinando, uno puede ver el humo de las distintas carpas, y por supuesto que para las 11, 11 y media, tiene que estar saliendo el plato para concursar, donde hay un jurado importante que viene todos los años trabajando para que sea justamente el mejor, el Locro, que sea ganador. Y va a haber un primero, segundo y tercer lugar que van a ser premiados por parte de la municipalidad y el Consejo de Liberación. ¿Cuántos stands van a estar participando y de qué se tratan los premios que van a estar entregando? Bueno, el stand son muchos, recién le tuvimos que poner 60 como tope, máximo de concursante, el predio tiene alrededor de 2 hectáreas y quedó chico, porque recuerden que hay que hacer el fuego, hay que instalar el stand para cocinar, todo lo demás, pero hay más de 100 interesados en concursar, por eso tuvimos que poner límites y siguen llegando propuestas, así que con esta expectativa que estamos viendo, estamos ya analizando para el año que viene agrandar el predio del Festival del Locro, porque la verdad que cada vez desde que se declaró como una fiesta provincial, se declaró con mucha importancia y eso para nosotros nos enorgullece. Bueno, por último, ¿dónde se ubica el predio y si la entrada tiene algún tipo de costo? Bueno, el festival es totalmente gratuito y el predio es en el Parque Martín Fierro, ahí muy cerca de la ruta, así que va a tener la indicación, uno entra por el acceso oeste de la ciudad y va a tener seguida indicaciones para llegar al predio.